Hola hola, para hacer este visor protector vamos a necesitar una botella grande de 3 litros, puede ser de cualquier marca, eso no importa, pero tiene que ser grande. También utilizaremos cinta doble faz, también utilizaremos estilete, tijeras, un marcador y estas gafas que van a ser como molde para nuestro proyecto. Empezamos, vamos directamente a limpiar nuestra botella, una vez que la tenemos lista vamos a cortar desde la parte gruesa hacia abajo, en la parte que quede recta, ahí vamos a cortar hacia abajo. Tenemos que cortar casi casi al llegar al final. Claro que no vamos a necesitar todo el plástico, pero si es bueno dejarlo hasta esa medida. Aquí vamos a doblarlo para suavizarlo y para que sea un poquito más dócil al momento de querer darle forma. Una vez que hemos hecho esta parte, ahora voy a poner unas cositas pesadas, unas plantitas que tengo aquí que son medias pesaditas, porque aquí vamos a coger el molde, vamos a colocar nuestras gafas, como pueden ver acá yo le hago más ancho porque al momento de colocarlos el visor quiero que me cubra algo mismo lo que son las mejillas. Si, vamos a hacer un proyecto para que nos cubra bastante, por eso no dejo a la misma medida de las gafas. Acá, en el área que es para respirar, que es la nariz, le podemos ir haciendo más adentro, redondeando o haciendo en punta más adelante, porque tenemos que irnos probando para ver cómo nos va quedando. Aquí vamos a cortar, miren ya lo tenemos cortadito, esta es la primera parte que tenemos que sacar de nuestro visor. Miren, les muestro aquí que queda más grande, para que cubra más el área de las mejillas. Ya que tenemos el primer armazón, ahora vamos a sacar un retazo o un pedazo de plástico. Esto va a ser lo que vamos a dibujar, lo que es la varilla y el terminal, que es una sola. Ahora, vamos a coger nuevamente nuestras gafas y lo ponemos encima para sacar el molde. Esto hacemos con el otro extremo también. Aquí ya lo tenemos, lo dibujamos y simplemente cortamos. Miren, aquí ya tenemos nuestra primer varilla, que bueno, en este caso es de plástico. Colocamos encima del otro plástico y sacamos también el otro molde. Para tener, acá ya está, miren ya tenemos, hemos cortado. Ahora lo que hacemos es limpiarlo, aquí ya está también limpiecito. Y aquí vamos a colocar, para sacar la medida, en donde vamos a poner lo que son las varillas y la parte que va a ir en la parte de las orejitas, que vamos a poner. Acá voy a coger un pedacito de cinta doble faz, porque le voy a pegar para colocar lo que es la parte de la varilla. En este caso la varilla es de plástico, es del mismo material que vamos a colocar. Así que vamos a poner en estos extremos y miren, aquí yo le puedo sacar ya para poder pegarle. Ahora, como les decía al principio, aquí le voy a marcar un poquito en el área de la nariz que va a ir acá. Vamos a cortar un poquito para que nos quede más redondito, más bonito y no nos aplaste. Nos quede cómodo en nuestra nariz y no nos moleste al momento de colocarlo. Acá ya le he puesto, pues, lo que es el armazón, lo que es la varilla, ¿sí? Aquí miren, aquí les muestro que si quieren cortar, si les queda un poco largo o ancho, pueden sacar porque la cinta doble faz lo permite. Aquí vamos ya prácticamente, vamos a decorar, vamos a colocar cinta doble faz alrededor de toda el armazón del visor. Ahora, acá en la parte de abajo también lo podemos hacer alrededor en donde va nuestra nariz, también le ponemos ahí, miren, ya hemos colocado. Aquí vamos a decorar, tengo esta cintita que es muy bonita y simplemente lo que tenemos que hacer aquí es sacar la cinta doble faz de la parte de arriba y queda la parte de abajo en donde vamos a pegar. Simplemente miren acá, colocamos la cinta y ya queda adherida en nuestro visor. Ahora tenemos que simplemente armar todo, colocarle y decorarle. Nada más. Aquí le saco nuevamente la cinta doble faz y le pongo más arribita porque esta cinta me permite pegar y despegar. Por eso es que yo trabajo bastante con esta cinta que es doble faz. Miren, como queda más afuerita, tengo que cortar en la parte que es de la varillita de plástico, la corto un poquito para que quede. Ahora sí ha quedado súper, súper, qué bonita. La pueden utilizar para las manualidades. Miren, a los costados ahí le puse otro detalle bonito de otro color morado que se ve muy, muy bonito. Espero les guste, lo hagan y compartan el videíto. Los dejo con mi hijo que va a ser mi modelo. Hasta otro próximo videíto. ¡Suscríbete al canal!